A ver, vamos a hablar un poquito, tío. Sí, lo tengo que hacer porque lo necesito, tío. A ver, os pongo en tesitura, ¿vale? Estos días atrás, ¿vale? Bueno, todavía no. El domingo, hubo una desgracia, ¿vale? Un niño fallecido a manos de un... monstruo. Una desgracia. Es una desgracia increíble, la verdad. Lo primero de todo, tío, pésame a la familia, ¿vale? Una pena. La verdad, es muy triste. Oye, a mi magia me apoyo y lo siento y espero que... Yo qué sé. Es que no puedo deciros... Cualquier palabra que diga al final sé que lo estáis pasando horrible, ¿vale? Que una criaturita pues ya no esté como... Que haya fallecido de esa manera es una manera monstruosa. Y bueno, de cualquier manera, con 11 años es una manera monstruosa pero ahí está más aún, ¿vale? Sí, sí. En un campo de fútbol, por supuesto, jugando al fútbol te viene un psicópata y te... le ha dado hasta no sé, 11 puñaladas han dicho por ahí, una burrada, tío. ¿Motivo? No tengo ni idea. Pero lo peor de todo aparte de lo peor es la desgracia, por supuesto pero luego lo segundo peor de todo es que han estado callados literalmente todos los políticos, ¿vale? Todos los políticos hasta hace unas horas cuando se han enterado de que no era extranjero. O sea, ni uno se ha pronunciado en cuanto a la desgracia hasta que han sabido que no era extranjero, que era español, ¿vale? Os hablo del rollo, bueno, vamos a poner Echenique, por ejemplo, ¿no? Pues parece que después de múltiples bulos que sí era marroquí, que se había un centro de menores inmigrantes en el pueblo y demás, basura nazi el principal sospechoso de asesinar a un niño de 11 años, Monsejón, sería un español de mayor edad. Ya está claro lo modo superante de cualquier agresión o asesinato o autor conocido o desconocido a la basura fascista empezará automáticamente a decir que el culpable es inmigrante y o musulmán sea o no sea, ¿no? Vamos a buscar al otro Óscar Puente, ¿vale? Otro señor Bueno, señor por decir algo, ¿vale? La extrema derecha de este país y todas sus terminales que la hora de bulo y odio han conseguido cada vez que haya un delito se establezca un debate en torno a la finalidad o origen del autor es simple y tal que no soy inaceptable Hombre, que tú mira, ni una sola publicación sobre lo que había pasado, ¿vale? Cuando... Señores, han pasado dos días y tanto Óscar Puente bueno, todos los politicuchos, ¿vale? Todos, todos, ¿no? Y aquí da igual la izquierda o derecha Qué asco dais, tío Sois repugnantes, de verdad Politizar una muerte de un niño De un niño Una muerte de un niño ¿Lo politizáis? ¿Cómo podéis ser tan basuras, tío? ¿Cómo podéis ser tan asquerosos? Vamos a ver, señores ¿Vale? No es la ultraderecha No es la ultraderecha, amigos Es... ¿Cuántos casos de apuñalamientos ha habido en agosto? Vamos a poner un número Bien ¿Cuántos a manos de ciertas personas que todo el mundo conocemos? ¿90? ¿92? ¿93? ¿Cómo no quieres que la gente Hable y rumore Si siempre hacen lo mismo? Que aquí la realidad Importar, importa Quien haga la maldad No O sea, no A ver, quiero decir Importar, sí Si siempre lo mismo Hacen la misma maldad Por supuesto que sí Hay que saber quién lo hace Importa Pero es verdad Que independientemente De quién lo haga Hay que castigar duro Y más cuando pasa Una desgracia como esta Es así Y esto ni es de ultraderecha Ni de mierda Lo que es de ser una Qué asco de persona Mal político Y basura Es de esperar A que dijeran La nacionalidad Del chaval Para hacer Para hablar sobre el tema Asco Daís puto asco Pero que aquí no os salváis ninguno ¿Eh? Izquierda, derecha Arriba, todos El acto Lo teníais que haber condenado Antes de saber ninguna nacionalidad No lo habéis hecho Sois una mierda Y no representáis al pueblo De ninguna manera Ninguno de los que estáis en la cámara Ninguno Sois cacho de mierda Y estáis ahí Porque la gente ya no sabe Qué hacer Y os pone ahí Y tiene que elegir Bueno, este es más malo Pero es malo Y tal Pero la verdad Que la gente no quiere Ni al que gobierna Ni al que no gobierna A ver si me entendéis No quieren a ninguno A ninguno A la gente está harta Harta y cansada Y es un tema del cual Ya no quieren hablar Todos De verdad No valéis un carajo ninguno Y encima tenéis así La cara Lo sinvergüenza Que podéis llegar a ser La muerte de un hijo Yo soy el padre de esa criatura Y me cago en vuestros De todos vosotros Me cago Me cago en vuestros Que habláis desde vuestros púlpitos Que vosotros Como no vais a un rabal No vais a A Voy a decir un vallecas A No vais a barrios Tal No vais a No Estáis en sitios Super tochos Vuestros hijos No tienen peligro Pero la gente de a pie Que va por las calles Andando A todas horas Corren unos riesgos A día de hoy En nuestro país España Que no estamos viviendo En la selva Que es España Y no pueden andar Tranquilos No me toquéis Los cojones Que de un chale de lujo Todo el mundo Yo también No Aquí no pasa nada Cabrón Que dais vergüenza Puto asco Anda que Que coraje me da Que los ricos Hablen de problemas De temáticas De pobre Cuando nunca han sido pobres Y peor aún Algunos que se han acercado A la pobreza Han cogido la riqueza Y se han olvidado De la gente de a pie Que asco dais Eh Los de derecha Los de derecha es igual No me toquéis los huevos Igual Misma mierda Mismo color Diferente color No me jodáis No se tiene que politizar Con la muerte de un crío Dais vergüenza Ya sabíamos que erais malísimos Haciendo lo vuestro Pero esto Esto es vergüenza Tío No os saldáis ninguno Ninguno os saldáis No hay quien os defienda Eh Que asco Y todo el mes de agosto Que si jugando al gol Que si no se que Que no tenéis vergüenza ninguna Tío Pero la ultraderecha Y los otros de la ultraderecha Hiciendo gilipolleces Vale Gilipolleces Y mierdas Inventando esa historia Que Manda cojones tío Que ascazos tú Que puto ascazo tío De verdad No soporto a ninguno tío Que país tenemos de corruptos Es impresionante macho Guau No es que Pox es la solución Te quiere ir a la mierda Te quiere ir a la mierda Porque Ninguno Ninguno Lo han demostrado 20 veces Ninguno Y en este tema Es que Es que Guau Asco Puto Asco Con la muerte de un crío Lo primero que tenían que haber hecho Todos los políticos Es Condenarlo El pésame Y luego ya se verá Habéis esperado Todos Derecha e izquierda Todos A ver si era negro Azul Amarillo Rojo Que asco tío Que asco Que puta mierda De gente que sois tío Puta mierda Y que en cuanto al tema De que los que siempre son los mismos Amigos Es normal Que el otro día vi una estadística De Cataluña Que el 82% De los apuñalamientos Que hay en Cataluña Son ¿Sabéis quiénes son? El 82% Señores Que Cataluña Tiene 8 millones de habitantes No me jodáis Y serán Un millón Y eso menos No me toquéis la polla Tío Automáticamente Automático Igual que cuando las carteristas Todo el mundo Saben que vienen del este Los carteristas ¿Vale? Pues en este caso es lo mismo Agresión Con armas blancas Automático Automático Es de lógica Cojones Normal que lo pienses Eso ni es racismo Ni es mierda Es sentido común Porque lo estás viendo Todos los días Coño Pero claro Lo vuelvo a repetir Desde una mansión De millones de euros Es muy fácil hablar Es muy fácil hablar Tíos ¿Eh? Cuando no corren riesgo Sus hijos En buenos sitios Ahí a todo A todo lujo Qué asco tío De verdad Qué asco En estas ocasiones Me encantaría que el karma existiese Y que comieran mierda Como todos los españoles Comemos mierda Eso es lo que tiene que pasar Qué asco dais Qué vergüenza dais Tío Pero lo pagaréis Vaya que si lo pagaréis Ya lo veréis Cómo lo vais a pagar Sí Ya lo veréis Ya lo veréis Qué asco tío De verdad Preguntad Habla con quien sea Yo estoy Yo hablo con mucha gente De izquierda Votante del PSOE Y de Podemos Que están hasta los huevos De la delincuencia De según qué gente Y de no De tal general La delincuencia Que hay en este país Que esto no es de izquierda Ni de derecha Que es de gente Que vivimos en este país Sentido común Coño Que me gustaría Tener familia en el futuro Que a mí me pasa Un caso de estos Y arraso Arraso Tomad por culo mi vida Yo arraso Con quien sea A tomar vientos Y no soy ultra mierda Soy un gilipollas Que he estado puteando la vida Buscándose la vida Que tengo que Que ayudo a mi familia Y ya está con vosotros No me toquéis los cojones Desde un púlpito Y podrío de dinero Hablar de problemas De pobres Cuando habéis sido Siendo pobres No desde la riqueza Basuras Politizar con un crío Hay que ser sinvergüenza De verdad Con la muerte de un crío Qué asco tío Ninguno Lo digo de corazón Esto no es un ataque A la izquierda No La derecha igual Han esperado todos A que se viese Cuál era la nacionalidad Del desgraciado ese Da igual la nacionalidad En este caso Son mierda Es un monstruo Qué asco tío Qué puto asco Qué puto asco tío La culpa también la tenemos Los españoles Sinceramente Porque no deberíamos De permitir a ninguno De estos A ninguno solo Que no que gobierne Que te hubiera un cargo político A ninguno La culpa es nuestra Lo digo de corazón La culpa es nuestra No hablo de Es que ninguno Ninguno Harto tío Estoy muy harto Estoy muy cansado De esto tío Estoy muy cansado Muy cansado Y seguimos peleándonos Como malitos de baba Entre nosotros No porque El otro día La tonta esa Que está tonta perdida Es porque A 88 años Del asesinato Del fusilamiento Por la policía De tal Y acababa de morir El chiquillo Y no ha dicho ni mu Hija de mierda No ha dicho ni mu El chiquillo asesinado Y no ha dicho ni mu Y te acuerdas De que hace 88 años El franquismo mató A no sé quién Pero tú estás tonta ¿Qué te pasa tío? Que está bien Que hagas un recuerdo De la historia Pero si es que vivís En la historia Vivís en aquello Avanzad Tíos Que sí Que está muy bien Saber lo que pasó Para no repetirlo Claro que sí Pero es que vivís en el pasado Todos Todos Vivís en el pasado Todos los políticos Muchos No lo estoy viviendo Tías de 40 años Tíos de 40 años Hablando de que sí Franco Pero si no lo habéis vivido No lo habéis vivido El hijo de mierda ese Que lo gobernó Durante mucho tiempo No lo habéis vivido Callad la puta boca Avanzad Hace 50 años Que murió el enfermo Ese Coño Ya vale Loco Ya Vamos a avanzar un poquito Por dios 50 años Madre mía Fuuuuh No puedo tío De verdad no puedo Mira que en un Intento Y mira que mi novio Me lo ha dicho muchas veces Deja el tema del politiqueo No Esto no es politiqueo Esto es sentido común Señores Han matado a un niño chico Y están haciendo política De esto Esto es de locura ¿Vale? Pero hombre Sentido común No me jodáis Tíos Votar a quien lo dé la gana En eso yo no me voy a meter Para mí Todos son una manada de mierdas Y de chupósteros Yo no voto ¿Vale? Porque no creo en ellos Pero hombre No me jodáis Tío Esto no se puede llegar Esto no Lo que queráis Pero esto no Joder Esto no Asco Perdóname Es que verdad Estos temas me cansan Me cansan Me citan Me todo Y no voy a arreglar nada Pero simplemente es un Señores Entre todos Vamos a decirles Que no pueden llegar A según que cosas Que hay barreras Que no se pueden traspasar Y aquí los pillo A todos A todos No es un ataque A la izquierda Os lo digo De verdad Es un ataque A todos ¿Vale? A todo aquel Que no haya hecho Que no haya condenado Antes de saberse Nada De la De quien fuese El desgraciado Más autoreste Que ha matado A estos dos niños ¿Vale? Es lo único Que estoy diciendo Quien no lo haya condenado Antes es un cacho De mierda ¿Vale? Es así O sea El que haya condenado Después es una mierda Es un mojón Punto Y creo que entre todos Tendríamos que hacer Un poquito de Oye ya Nos estáis robando Nos estáis haciendo Que no podemos avanzar En la vida Nos estáis haciendo Que tengamos 40 años Y no podemos Vivir solos En una casa Por culpa vuestra No podemos tener hijos Porque casi no Nos podemos mantener Nosotros solos Pero esto no Con los niños no Con los niños no Tío No No Lo siento Si molesta A alguien de alguna ideología Pero esto no es un ataque A ninguna ideología ¿Vale? Yo lo digo Necesitaba hacerlo Me parece horrible Me parece horrible Que estemos en este punto Que estén esperando Así en blanco Amarillo Azul Verde Para pronunciarse Es muy loco Y que las teles Tengan pánico Pánico ¿Vale? De decir la verdad No estamos diciendo Otra cosa La verdad No dicen la verdad Ni aunque les paguen Ese es otro tema Si si Pero que quiero que quede Que conste Que no es un ataque A ninguna ideología Ni a ningún partido En específico Es a las personas Que nos gobiernan O que tienen un puesto político Me da igual Cuando digo gobiernan Digo PSOE PP Todos ¿Vale? Que nos gobiernan O que están ahí en la cúpula Que tienen un voto Coño Que tienen poder Y no se hayan pronunciado Y jueguen con esto ¿Vale? Ya está Es lo único que da mi ataque Para que quede un poco claro No sé cómo va a acabar esto Eso sí que la tengo ni idea Va a acabar mal Es lo que creo La gente está muy cansada No sé cómo va a acabar esto No sé cómo va a acabar esto No sé cómo va a acabar esto